Envuelto en blanco y inmediato, y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria le ilumine hacia el paraíso. Acepta este coltero, arrastrándolo en el lugar, y acógenos en el paraíso, y en tu seno, en el lugar, a tus amistados. Acepta este coltero, arrastrándolo en el lugar, y acógenos en el paraíso, y en tu seno, en el lugar, a tus amistados. Acepta este coltero, 1998. Es un día que nunca me olvidaré. El periódico en mi murió ese día, y esa noche, la ciudad de Raccoon City se retiró gracias a las biografías creadas por Umbrella. De alguna manera, me ha hecho salir, pero demasiados otros no fueron tan suficientes. Yo me pregunté después de ir a un programa de gobierno, no que tenía una escolha. El entrenamiento, los misiones de punir, me mataron, pero al menos me dejaron de todo. Si me olvidaré lo que sucedió esa noche, la dolor, incluso por un segundo. De alguna manera, puede ser diferente. De alguna manera, puede ser diferente. De alguna manera, tiene que ser diferente. Se le preguntar, ¿por qué te viste a este lugar horrible? as close to nowhere that I've ever seen let's just say looking for someone that someone must be very important the chief gave the orders himself help him he said I'm sure you boys didn't come all the way out here to roast marshmallows maybe you did you have a strange sense of humor I'm gonna let you in on a little secret just between us a lot of people have come missing around here and it's been that way for a while now well then should be just another day in the office right I mean last week there was a search for some missing hikers I'm sure you'll do your best to help me I think this is it nature calls, huh? I'll be right back yeah qué frío ¿te has bebido el bar entero? you smoke? vaya si tío más tétrico ¿hay alguien ahí? ¿hay alguien ahí? he sure is taking his time did he fall in maybe you better go and take a look oh, watch the car wouldn't want to get a parking ticket so much for helping me oh, señor de los morados protege nuestras almas sorry to barge in like this sorry to barge in like this busco a un Felicia vino aquí oh, no oh, no oh oh ¡Gracias! ¡Hey! ¡Gracias! ¡Aquí estar en el centro del destino! ¡Está bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No preocupes placer! ¡No preocupes! ¡Aquí está! ¿Qué? Bruce, this is Condor One. Hunnigan here. What's your sitrep? The president's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are... Gotta go. Talk later. I'll let myself out. I'll let you get to the park here. I'll let myself out. I'll let myself out. I'll let myself out. ¡Holy shit! Ah, ¡You can be kidding me! El pan, al que obedecerla, él nos invoca. Tenemos que servir. A Lord Sadler Todopoderoso. 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 ¿Quién eres? ¡Vámonos ahí! ¿Quién eres?